En la provincia de San Juan tenemos muchos territorios, más de 90.000 kilómetros cuadrados que podemos, a través de un ordenamiento territorial, ponerlo a disposición de las distintas actividades económicas y que esas actividades económicas sean la fuente generadora de empleo genuino para muchos sanjuaninos. ¿Por qué no? Si lo hacemos con otras actividades, ¿por qué no hacerlo con el sector del artillero? Por eso, en este parque industrial, tecnológico, ambiental que viene la provincia de San Juan, en donde se tratan todos los residuos sólidos que se generan en la provincia, ¿por qué no disponer en una primera etapa de 25 hectáreas y vamos a seguir sumando para que los trabajadores dalguienos tengan el reconocimiento pleno de los derechos que hacen al desarrollo de una actividad genuina, ancestral y que viene a potenciar el desarrollo de otras actividades económicas como, por ejemplo, la actividad de la conducción, que también recibe y genera mucho trabajo genuino en toda la República Argentina. En este marco, el elevado compromiso de que este parque industrial pueda ser el putapié inicial para que muchas otras provincias argentinas puedan tomarlo como modelo y que Luis y que Juan puedan llevarlo y que se explique en muchos hitones de este extenso país que tenemos el honor y el orgullo de poder habitar. Vamos a seguir pensando que en la posibilidad de conseguir tierras y en la posibilidad de incorporar tecnologías puede estar el crecimiento y el sostenimiento de la igualdad de oportunidades que los trabajadores argentinos se merecen y que estamos dejando plasmado por el compromiso del triunvirato de la CGT, del secretario general de la Bolsa en la República Argentina, de la Bolsa en la provincia de San Juan y también porque nosotros no podemos darle el par a los trabajadores del gobierno de la provincia de San Juan que viene a poner no solamente el proyecto sino el compromiso a disposición de cada uno de ustedes. Queridas compañeras y compañeros, sin más, agradecerles a todos la presencia acá, creo que esta foto es la foto que se debe popularizar y crecer dentro de nuestro país. Una foto donde nos comprometemos quienes representamos al gobierno en este caso de la provincia de San Juan quienes representan los intereses de los trabajadores y también de ustedes que son los verdaderos protagonistas del desarrollo de las distintas actividades económicas en la provincia de San Juan de la República Argentina. Muchísimas gracias por esta votación, gracias por el video extra, gracias por el video apartado por sufrir la noticia de la provincia de San Juan y por sufrir tanta historia y un gran abrazo que nosotras y los trabajadores de la provincia de San Juan de la República Argentina. Gracias a todos, muchísimas gracias.